Dentro de las peticiones de los voceros del paro está la no presencia del Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional en las marchas previstas para mañana en todo el país. Nuestro llamado es que no es necesario que el ESMAD acompañe a las movilizaciones, dado que como lo hemos visto en ocasiones anteriores, pues el ESMAD es más bien un detonante. Peticiones a la que respondieron los gremios. Tampoco pueden pedir quienes organizan el paro que les den entonces un canal en la televisión, que suspendan la presencia de la fuerza pública que está para proteger las marchas, pero también para proteger a los demás colombianos. También Jorge Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, se refirió a los traumatismos que desde el pasado 21 de noviembre han causado estas movilizaciones en Colombia. Porque el caos que generan en las vías, más allá de que sea una protesta pacífica que es bienvenida, es que estamos vulnerando el derecho a los colombianos. La policía anunció que mañana reforzará su pie de fuerza para garantizar la tranquilidad, mientras se desarrollan las marchas previstas en todas las ciudades capitales. ¡Gracias!